El arrendajo común. El arrendajo común tiene una voz bastante insólita, parecida a un murmullo. A menudo lo hace para avisar de su presencia o de la de un intruso. Además, el arrendajo común es capaz de imitar a otros pájaros. Su voz es una especie de silbido frenético, irregular y sonoro. Se le puede oír todo el año. Para imitar el arrendajo común hay que coger el silbato con mucha precisión. Debe cubrirlo completamente con la mano, dejando asomar solo la boquilla. Empiece soplando muy fuerte y cadenciosamente, intentando pronunciar la palabra cash. Luego intente emitir sonidos más llenos. Para ello es suficiente consoplar muy fuerte, pronunciando la palabra cash y abriendo al mismo tiempo la mano ligeramente, de manera que el sonido se difunda. Según su estado de ánimo, el arrendajo común puede emitir varios cantos seguidos. Empiece de nuevo varias veces, repitiendo la secuencia de sonidos que ya hemos probado. A veces el arrendajo común produce pequeños sonidos que denotan curiosidad. Para imitarlos hay que chasquear la lengua dentro del silbato. Más que chasquear la lengua dentro del silbato.